Hola Shakipan, me llamo Sandra. Tengo una idea y con su apoyo la puedo realizar. ¿Qué les parece si hacemos un video para Shakira deseándole feliz año nuevo? Ella hizo muchos videos para nosotros y es cierto que hagamos uno para ella también. Atención, el que quiera participar debe de grabar un video de 5 segundos donde se presenta y le desea a Shakira feliz año nuevo. Por ejemplo, Hola Shakira, me llamo Sandra. Te adoro. Feliz año nuevo. Te deseo lo mejor. Yo, de todos sus videos, haré uno grande. Los videos los tienen que enviar a este email. SSH Annie Shakir4E Hotmail.com Tienen un mes. El video lo publicaré el 15 de diciembre. Harídense por Shakira. Por lo menos 200. Cuantos más haya, mejor. Así el video llamará la atención en YouTube y también Shakira nos verá. Gracias y bye.